Bueno, por supuesto que ha sido un año muy difícil para toda nuestra comunidad, en todas las dimensiones de nuestras vidas. Y la escuela, la educación no estuvo exenta de un enorme esfuerzo, de un enorme compromiso de toda nuestra comunidad, principalmente de maestros, maestras, estudiantes y familias. Y eso nos ha permitido tener una continuidad educativa, pero claramente nadie aprende en el hogar lo mismo que se aprende en la escuela. Por supuesto. Por eso para nosotros es muy importante, inclusive en lo que queda del año, intentar avanzar en el regreso a la presencialidad, como estamos logrando en la mitad de las provincias argentinas, y proyectar para el 2021 un regreso masivo a las aulas, con la presencialidad como regla, con la presencialidad nuevamente como organizador de nuestra vida en la escuela, principalmente porque creemos que la situación epidemiológica va a ser mucho más positiva de la que estamos transitando hoy, porque va mejorando semana tras semana, como ha ocurrido en Europa. Al momento de regresar a las clases en el mes de septiembre, estaba en una realidad epidemiológica muy positiva luego del verano. Por otro lado, porque vamos a poder poner en valor toda la presencialidad que ganamos en la convivencia con el COVID-19 este año, y al mismo tiempo proyectamos que ya va a estar la vacunación en proceso de nuestra población, donde nuestro gobierno ha priorizado vacunar a personal de las fuerzas de seguridad, del sector sanitario y también a los docentes, y eso nos va a permitir agilizar la presencialidad en las aulas. Escúcheme, Ministro, usted fue uno de los, bueno, no sé si promotores, pero con un sistema de burbuja para que los chicos volvieran inclusive mucho antes a las clases y demás. ¿Qué sistema se va a usar? ¿Un sistema de distanciamiento que seguramente va a ser relativo, o el sistema que usted había propuesto hace ya unos meses atrás? Bueno, nosotros creemos que a partir de la experiencia de este año, analizando también la experiencia de estos últimos tramos y de lo que se pueda vivir hasta el mes de marzo en el hemisferio norte, vamos a poder actualizar nuestros protocolos para poder permitir el regreso más masivo, generando el equilibrio entre la presencialidad y también el cuidado de la salud, porque vamos a tener que convivir con el COVID-19 hasta que superemos la pandemia y eso implica una vacunación muy importante de nuestra población, cifra que no vamos a tener antes de, algunos especialistas hablan, entrado el 2021. Entonces, a partir de allí para nosotros es importante que con los cuidados necesarios podamos volver a las aulas de manera masiva, pero seguramente con cierto distanciamiento físico dentro del aula, el uso de tapabocas, todas las medidas de seguridad que no solo están en la escuela, sino también están en todos los órdenes de la vida hasta que superemos la pandemia.